Unidos, venceremos y saldremos adelante. ¡Viva el Día Internacional de los Trabajadores! ¡Viva! ¡Viva por siempre Raúl y Fidel! ¡Viva! ¡Viva los trabajadores cubanos! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! ¡Viva el Día Internacional de los Trabajadores! ¡Viva el Día Internacional de los Trabajadores! en la lucha final y se hacen los pueblos con valor por la internacional.